Buenas tardes y muchísimas gracias por venir a la presentación de este trabajo de ISA que recoge una nueva imagen del Ayuntamiento de Librilla. Detrás de este trabajo, ahora podréis comprobarlo, yo entiendo que hay una labor muy importante porque de manera muy simbólica, lógicamente, muy gráfica, pero recoge la esencia del pueblo de Librilla. Y ahora lo comprobaréis. Y claro, yo entiendo que ser capaz de evocar a través de imágenes las sensaciones y las ideas que representan a Librilla es un gran trabajo, una gran labor que solo pueden hacer grandes profesionales y artistas como las que tenemos en este pueblo. No quiero adelantar nada. Quiero que sea ella la que vaya explicando el desarrollo de esa investigación que han hecho y de cómo han llegado a este resultado. Y pues ya está. Muchas gracias por venir y le doy paso, que ella es la protagonista y quien tiene que presentarnos su trabajo. Muchas gracias. Bajamos un poco la mano. Como todos sabemos, a lo largo de los últimos años han sido muchas las imágenes que han representado al Ayuntamiento de Librilla. Desde imágenes con el Ayuntamiento, el propio escudo, imágenes con iconos que a día de hoy no están, la palmera, el olmo del lavador. Así que después de investigar y ver un poco hacia dónde podíamos ir o qué elemento podíamos utilizar que perdurara en el tiempo y que fuese algo que siempre ha estado ahí y con un pequeño cambio pudiésemos adaptarlo a lo que necesitamos, a esa digitalización, a esa digitalización que Librilla está buscando, a esa nueva era, adaptarse al cambio, adaptarse al medio, pensamos que el escudo era el elemento que sí que es verdad que ha perdurado a lo largo de los años. La imagen de la izquierda es el escudo original, como veis hemos intentado conservar todos los elementos, hemos intentado ser conservadores, pero aún así intentar darle un toque moderno y más actual, con unas líneas más suavecitas y más redondeadas y una tipografía que se adapte más a esos canales digitales donde queremos en un futuro estar. La investigación o la inspiración nace de elementos de la cultura, de la tradición y de todo lo que se vive en Librilla. Al principio, cuando empezamos a darle forma a este logotipo, partimos de unos signos pictográficos que luego nos ayudarían a darle forma a todo ese escudo. Por ejemplo, utilizamos forma redonda, utilizamos el arco, las columnas, la montaña, el lago, el cielo, todas esas formas nos permiten darle forma al logotipo, pero luego veremos también cómo nos van a permitir trazar una línea de estilo que identifique que es el ayuntamiento de Librilla. Tanto las formas como los colores están inspiradas en cosas de Librilla, en nuestras pitanzas, en nuestra naturaleza, en nuestra cultura, en nuestra iglesia, en nuestra gente, en nuestra cultura. De ahí es de donde nace la idea principal. Cuando empezamos a darle forma a esa tipografía, pensamos en una tipografía de palo seco que fuese elegible. Elegimos la tipografía aberta porque creemos que tiene una aplicación en multitud de medios, tanto en un medio digital como en un medio impreso. Como ahora veremos en aplicaciones del propio ayuntamiento, creemos que es una tipografía que encaja muy bien en diferentes soportes. Esos son algunos de los bocetos que se hicieron inicialmente y ahora veremos hacia dónde evolucionan. Estos son los pantones que hemos elegido que están inspirados en esos elementos, en esa cultura de Librilla. Tenemos dos… a ver, por la pantalla no se ve exactamente los pantones como son, pero bueno, los pondremos colgados en la página web para que todos los podáis ver. Están inspirados en esos elementos iniciales, ¿vale? El rojo simboliza ese rojo del barranco, de la iglesia, ¿vale? La naturaleza, el amarillo de las pitanzas, un tono gris neutro que nos permite en la maquetación que todo quede de forma homogénea e integrada, ¿vale? Y son dos los colores que elegimos como color primario y como color secundario para el escudo, que lo utilizaremos para las diferentes aplicaciones. Esto es cómo quedaría el escudo con la paleta de colores negativo. Vemos que se lee bastante bien, que funciona bastante bien. Y esto serían diferentes versiones de la imagen. El logotipo como… ese escudo como una imagen principal, acompañado por el texto abajo y también en formato horizontal en diferentes formatos. Por ejemplo, ya tenemos la furgoneta serigrafiada. Podéis ver cómo se aplica y que encaja perfectamente en diferentes formatos. Estas serían algunas versiones del logotipo que podríamos utilizar tanto en firmas corporativas, en el propio ayuntamiento para identificar las diferentes concejalías, ¿vale? Para cartas, para sellos, para cartas, para sellos, este tipo de aplicaciones están enfocadas a ese tipo de soporte. Estas serían algunas aplicaciones de papelería que se podrían imprimir en el ayuntamiento. Como veis, son formatos muy sencillos. El protagonista del escudo. Y, bueno, cuando nos pusimos a definir esta nueva imagen para el pueblo, nos dimos cuenta que, bueno, trabajando esta idea inicial del escudo, que el pueblo tenía la necesidad de una imagen que lo representara, pero que lo representara desde su esencia, desde su raíz. Así que, partiendo de, digamos, simplificar a través de la tipografía, definimos una serie de, bueno, en este caso definí yo, una serie de iconos que representaban al municipio y que nos permitían dar una imagen mucho más moderna, mucho más atractiva para atraer algo diferente que hasta el momento no habíamos trabajado, como puede ser la cultura, el turismo, ¿vale? En esas tormentas y ideas salieron un montón de elementos icónicos que representan a cosas del municipio, como puede ser el puente, el limón, el río, el ayuntamiento, la habitanza, la iglesia. Tenemos varias versiones del limón, ahora veremos cómo encaja. Las posadas, esa puerta de las posadas, la vegetación del municipio, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os había dicho, en este caso, para desarrollar esta idea me ha echado una mano Noelia, que es ilustradora del pueblo, todos la conocéis. Ella ha materializado esta idea inicial que yo tuve de crear estos iconos para utilizarlo en diferentes soportes. Y, bueno, pues como podéis ver, son iconos que representan en diferentes versiones, con diferentes contornos, en negro, en positivo, en negativo, en colores, representan la esencia del librillo. Esto serían diferentes aplicaciones de la imagen del librillo, que en un futuro utilizaremos en la página web, como banner, o incluso para cartelería, ¿vale? Donde nosotros, partiendo de esa tipografía, que es la misma que utilizamos en el escudo, le vamos incorporando esos elementos que nos permiten darle una imagen fresca, una imagen atractiva al municipio, pero a otro nivel, a nivel más turístico, a nivel para atraer, para darle valor a la cultura, a otro tipo de elementos, ¿vale? Y en el desarrollo de esta idea pensamos en, ¿por qué no?, a través de una misma imagen, o sea, incorporar todos esos elementos y crear una ilustración que representara toda esa esencia, todos esos valores del librillo. Bueno, no sé si tenéis toda la ilustración, he ido repartiendo tarjetitas, ¿vale? Pero si la observáis, la ilustración, pues, transmite o intenta capturar esa esencia única de librillo, ¿vale? Como una combinación entre elementos a mano y también elementos digitales. Está realizada con la técnica de lápiz de grafito, ¿vale? Que le da un toque artesanal a lo que es la obra. Y el color se ha trabajado mediante técnicas digitales. Dándole, pues, ritmo y una frescura a través del color a la ilustración. Los colores de la ilustración nacen de los colores primarios que hemos definido en el logotipo, pero es verdad que los hemos adaptado para darle, para que la ilustración fuese más, transmitiese más vida, ¿vale? Porque los colores primarios quedaban un poquito apagados. Hemos intentado ajustarlos con un toque digital para que quedase un toque más vivo. Más cosas, vemos que el nombre de librilla ocupa el centro, el centro de la ilustración, y sirve como un punto focal. Y desde él se van desplegando como diversos símbolos que son emblemáticos de la ciudad. Vemos, por ejemplo, en la esquina superior derecha, hay una figura que representa la vitalidad y la tradición. Es una joven que disfruta, está abrazando, perdón, está abrazando una pitanza sobre el puente de librilla. Este es un gesto que encasula, digamos, algo cotidiano y que conecta mucho con la comunidad, con el pueblo. Luego, justo debajo del texto vemos que hay un limonero. Es como un homenaje a la agricultura de librilla, a la tradición. Y desde su rama podemos ver un limón que simboliza la fertilidad y la abundancia, que proporciona la tierra durante tantos años en el municipio. Todos sabemos que librilla es tierra de limones. Y, bueno, en la parte superior derecha vemos lo que son ya todos los iconos arquitectónicos del municipio, como puede ser la iglesia, las posadas, el ayuntamiento, que emergen ahí en la ilustración de forma majestuosa, representando un poco la historia del municipio. Al final, la ilustración lo que hace es fusionar elementos tradicionales de nuestra cultura con elementos contemporáneos. Y, bueno, rinde un homenaje a lo que es la cultura y la comunidad de librilla. Eso es lo que representa esta ilustración. Y, por terminar, partiendo de esos iconos que al principio en esa investigación veíamos que daban forma, esos iconos redondeados que daban forma al logotipo, hemos creado una línea de estilo que nos va a permitir a futuro poder darle vida a los carteles de todo lo que está ocurriendo en librilla. Utilizaremos esas formas geométricas para maquetar los carteles o todo lo que se haga a nivel gráfico, impreso o incluso digital. Y esto nos va a permitir, esas formas nos van a permitir, tanto en negativo como en positivo, maquetar y darle vida a esas cosas que están pasando en el pueblo. Eso mismo lo trasladaremos también a los perfiles de las redes sociales. Utilizaremos esa iconografía para diseñar algunos de los posts que se publicarán en redes sociales. Y, bueno, pues irán también acompañados de esos iconos, siempre que corresponda, para simbolizar cosas que están pasando en el pueblo, a nivel cultura, a nivel tradición y todo eso que representa o que baja a tierra, esos iconos. Y, bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado, que os sintáis representados con la imagen, que creáis que, bueno, que al final representa la esencia de lo que somos, de lo que es el pueblo y nada más. Bueno, pues eso es todo. Yo quería resaltar una de las cuestiones que venía a plantear. Decía, y aunque hice la postala, aunque ella no lo mencionaba cuando estaba hablando, sobre el tema de la esencia, ¿no? Y hay una cuestión importante, yo creo que es muy importante. Decía, descubrela desde la raíz, ¿no? Es decir, prácticamente desde lo que está, en lo que está basado todo, realmente es en las raíces, creo que, de nuestro pueblo. No hay nada que pueda reflejar mejor lo que se está planteando, no solamente lo que es la base arquitectónica histórica que podamos tener, sino su propia gente, sino lo que es la agricultura. El tener dentro de esa imagen de nuestro pueblo, lo que ha sido la base de la cultura de nuestro pueblo, creo que era una cuestión, pues, muy, muy, muy chula, que cuando la vino a plantear, pues, a mí la verdad es que me encantó. Y creo que nos refleja, pues, muy, muy bien. Y, por mi parte, de luego, pues, muy, muy agradecidos al trabajo que tú y Noelia habéis hecho, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros.